La licenciada en música, docente y directora de la Academia Quiero Cantar con Lina María Quinsangil. Liliana Noriega socializó ante TeleSangil las modalidades pedagógicas que adelanta con los coros en la institución educativa La Esperanza. La Academia cuenta con tres agrupaciones corales y clases particulares. En el caso de las agrupaciones corales tenemos el coro infantil de la institución educativa La Esperanza, un convenio que se hizo con el profesor Williams con el fin de poder llegar a los niños pequeños y poder hacer un proceso coral. Pero también tenemos el coro juvenil que es a partir de los siete añitos hasta los 16 o 18 años a toda la comunidad de San Gil, digamos, su periferia, que quieran también hacer un proceso coral y aprender a cantar, a disfrutar el canto, el coro, la música, el movimiento. Y luego sería el coro ya de adultos, pues que ya gente mayorcita, gente pues de 20 años, hasta recibimos bien mayores también. La docente Liliana comentó que las tres agrupaciones de coros cuentan con 35 integrantes e indica que han hecho presentaciones en diversos lugares de la ciudad y en otras localidades. Ya se avecina el Festival Coral de Unisan Gil, vamos a hacer entonces nuestra primera presentación, digamos, formal en este evento. Las tres agrupaciones van a cantar allí, entonces ese es nuestro proyecto a corto plazo. ¿Qué es a largo plazo? Poder querer participar en diferentes festivales a nivel nacional y, por qué no, volver a considerar internacionalmente, llevar nuestro talento a otros territorios. Uno de los integrantes del coro, modalidad adultos, Carlos Gómez, dice pertenecer al grupo desde que tenía cinco años de edad. En mi caso, actualmente soy tenor, trabajo en mejorar cada vez más la parte de mis agudos, pero sí, actualmente en la parte de tenor. Por su parte, el rector del Colegio La Esperanza, a la vez que ratifica que en su institución hay pedagogía musical, anunció la presentación de los coros en el Centro Comercial El Puente. Con la institución está trabajando la profesora Liliana, ella es la que se encargó del proceso de coros, en este momento está trabajando con los alumnos de tercero, cuarto y quinto, y este año lleva un proceso muy bueno, en el cual ya nos ha trabajado y nos ha mostrado varias actividades en diferentes momentos de la institución. Esta asignatura estaba como una materia más dentro de los grados de tercero, cuarto y quinto, pero se pudo concretar, porque de todas formas la música, al igual que cualquier otra actividad lúdica, es de gustos, y si los niños realmente quieren y no sea obligación por una nota, pues se pudo seleccionar entre los niños de tercero, cuarto y quinto, los que querían participar en el grupo de coro, se seleccionó y se está trabajando individualmente con ellos. La otra cosa que se está trabajando con ellos ahorita es una exhibición o exposición que tenemos el día 28 en el Centro Comercial El Puente, y el día, ahorita también estamos invitados para Unisangil a un encuentro de coros que hay en Unisangil. Este viernes 28 de octubre, el coro infantil se presentará en el Centro Comercial El Puente, con danzas y poesía. Además, para las fechas del 11, 12 y 13 de noviembre, se presentarán en el Festival Coral de Unisangil.